Realizarse un chequeo médico al año como mínimo podría evitarle una serie de padecimientos. Verónica tiene muy clara la importancia de que su familia visite al médico con regularidad para someterse a un chequeo general, sobre todo a pocos días del inicio del curso lectivo. Definitivamente tenemos que buscar la constancia en tomar el tiempo, en traer a la familia, a cómo podemos hacer las diligencias previo a que empiecen las clases, de buscar uniformes útiles, etc. Al igual que vacaciones, sí podemos sacar el tiempo para nuestra salud. Y nada más bonito que en familia. Visitar al médico regularmente podría evitarle sufrir, producto de una serie de males. Contactamos anualmente una gran cantidad de pacientes que tenían infecciones en orina, infecciones intestinales, piedras en la vesícula, nódulos en tiroides u otras zonas y que han pasado desapercibidos o del todo no han dado ninguna sintomatología y consecuentemente el paciente no sabe que los tiene. Expertos recomiendan realizarse una revisión médica al menos una vez al año. Bueno, va a depender mucho de la salud de cada quien, pero digamos que en individuos normales nosotros recomendamos que por lo menos una vez al año se sometan a un chequeo general. Esto, digamos, en los niños menores de un año cambia porque evidentemente en los chiquitos pequeños es importante hacerlo mensual, pero en niños mayores y en adultos sanos el chequeo debería hacerse por lo menos una vez al año. Tome en cuenta que los niños y los adultos mayores deben estar siempre incluidos en la visita al doctor.